Fiesta de la Primavera en Embalse y aquí estamos con Local Noticias disfrutando de un gran día, un fin de semana excelente que hizo para todas las propuestas que en este lugar de la provincia del interior una de las fiestas más grandes que se viven de la primavera y el estudiante miles de jóvenes y también vemos muchas familias que se han acercado a vivir esta gran fiesta Nosotros estuvimos aquí, Local Noticias, te mostramos todo lo que pasa en Embalse la primavera en nuestra provincia ¿De dónde vienen? Yo voy de acá ¿Y qué? ¿Han estado los tres días o vienen hoy? No, los tres días ¿Cómo han pasado las fiestas de la primavera? De 10 De Gijena Muy lindo, muy lindo, hermoso ¿Han venido hoy o ya ha sido unos 10? No, 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 vinimos hoy Así que ya, esperamos a los cariganes Muy bien, muy bien, está muy bueno Es una cosa que se vive una sola vez al año y es para disfrutarlo, a mí me encanta ¿De dónde vienes? ¿Son de acá o vienes? El reto tercero, el reto tercero Todos disfrutando, hermoso el día ¿De dónde son? De Córdoba capital ¿Y se han venido para vivir la fiesta de la primavera? Exclusivamente para esto Son toda la familia, a ver, nos cuentan un poco Sí, la sobrina, Paulita, Aymara, mi señora Marina y Magalí ¿De dónde son? De allá de la ciudad de Luján ¿Y las artesanías es lo que lo asocian, lo que pueden vivir? Sí, la artesanía, los malabares ¿Y acá en el embalse han venido a vivir la primavera o a trabajar también? A trabajar y también a pasar el día acá, a ver los recitales A abandonarte Bueno, representando al Valle de Calamuchita y a Embalse Con nuestro paseo en este evento de la primavera Y bueno, como siempre en todos los eventos de Embalse Con todos los artesanos del Valle de Calamuchita Exponiendo sus trabajos ¿Desde dónde han venido más o menos así? ¿De qué lugares? De Santa Fe, de San Francisco Después tenemos artesanos de Buenos Aires Otros de La Pampa Y bueno, muchos de acá de Embalse y la región Esto es un paseo artesanal Acá la gente viene a interactuar con el artesano, ¿no? A ver de dónde es, a ver qué productos tienes Cómo los elaboran en sus talleres Y aparte, bueno, a divertirse, a tomarse un mate A charlar y a pasear Y con eso se viene la venta La verdad que contentos, ¿no? Sin duda que Embalse se posiciona como uno de los festejos más importantes, ¿no? De la primavera y del estudiante Eso nos llena de orgullo porque nosotros hemos sabido pasar de un festejo A elaborar un producto turístico Que hoy durante más de tres días Más de 40.000 chicos colman el Valle de Calamuchita No solo a Embalse Hay tantas cosas que se pueden complicar Pero ande muerto, que dejar de soñar Pero ande muerto, que dejar de soñar Y palmas, 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 pal Y bueno, ahora en la primavera siempre nos llegaron las repercusiones de lo que eran estos festejos acá en el embalse. No habíamos tenido la suerte de poder venir. Así que contentos de formar parte por primera vez de esta hermosa grilla.